¡Jajaja! Hasta la esquina, mi Dios. Dijo el vato, ¿cómo le hace abanajar ese verga? Entonces aquí tenemos la clave. La clave es esta. ¿Hasta aquí? No hay nada más cerca. ¿Usted ve algo más cerca? No. ¿Quiere dar una vuelta mientras que acomoda o no? No. Toma, quité este ya. ¿Esta es que vamos a hacer, mi Dios? ¿Donas o qué ves? No. ¿Ven a ponerle y te? No. Dale a la vez. A ver si no me llevo a la verga aquí. Me necesito apostarte grabando. ¿Qué? 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 Bueno. Aquí me subí con el mallito, va a hacer unas donas el culero. Ey. ¿Listo la verga, mi hijo? Jálese los pinches pelos del culo. ¡Ay, cuanta madre! 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 ¿No? No. No, sí, a la verga. Casi me debolleé a la verga ahí conmigo. A ver. A ver. ¡Woo! ¿De qué piensas? ¿Que deja funcionar? Yo creo que... Lo último que le dejé... Que le dejé de funcionar ya. ¡El pito! Después de la muerte. ¡Oh, después! Después de la muerte. Sí, sí. Después de la muerte. Ah, no sé. ¿De qué piensas? ¿De qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Usted vio una luz cuando lo operaron? Sí, una luz. ¿Cuál? ¿La del pinche cuarto o cuarto? Lo estaba cogiendo... Lo estaba cogiendo un velador y era la lámpara que te había... Estaba cogiendo la luz. Y como que el bebo se puso todo negro y... 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 Me desperté. Y decía el hermanito... ¿Verdad? Y a usted le dijeron que se vea... ¿Me da su manzanita de sol? No. ¿Nunca le dijeron nada? No. No le dijeron nada. ¿Cómo era esa luz? ¿Cómo era esa luz? ¿Cómo era esa luz? A ver. A ver. A prender el flash. ¿Así? No. 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 No era una luz. No te deja ver. Pues no sé. ¿Estás seguro que no era la luz de lo que le ponen en el arma? Estaba cagando el bañito. ¿Seguro bañito? Seguro. Seguro. Aquí lo más quedó. No vio a alguien más. Vio la pinche. No vi nadie. Nadie. ¿Mala luz? No miraste a un señor así alto. ¿Y tú Junior? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa después de la mano? Bueno. No sé. No sé. Pero por ejemplo. Yo tuve un problema. Hace unos años. Hace unos años. Hace unos años. Hace unos años. Y la neta. Cuando acá te quedas dormido. Te empiezas a bajar un chingo de cosas así por la cabeza. Y ya cuando me despertaba. No más tengo recuerdos de cuando abrí los ojos. Y los volví a cerrar. Y así. Esto es lo que me pasó a mí. Pero sí. ¿Y usted compa? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa después de la mano? Eso pasó. ¿Qué pienso compa? No sé. A veces pienso algunas cosas. A veces pienso otras. Pues definitivamente. Quiero pensar. Que es bonito. El descanso. El descanso. A todos nos gusta. Entonces. Si es descanso. No pues. Eso es más que descanso. O sea. Cuando me levantan. Cuando me levantan. A las nueve. Me da acuerdo. Que ahora no me van a levantar ni madre. Porque yo también contento. Y con la alarma. Sí compa. Yo no sé. Pero. Soy un poquito escéptico. La verdad. En la cuestión de que decía. Y cosas ahí. Pues. Ahí donde. Yo siento que ya se. Ya se queda uno ya. A gusto. Pero no sufriendo. Como mucha gente piensa que. Que. Las llamas. O que no. Se me da que a gusto. No sé. Que más habrá. La verdad. No. No me puedo imaginar. Que más. No. No. Ahí está. Ah, bueno. Pues. Tu, Mayito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Después de la muerte? No, pues. La verdad. Nadie sabe. Si. Pero estamos opinando. Nadie sabemos. El Mayito ya está muerto, pero no se ha dado cuenta, Dijo. El Mayito aún no lo sabe. Ya está muerto. El Mayito está podrido en vida. ¿Qué piensa en serio, Mayito? ¿Qué piensa que pasa después de la muerte? No me contestó la pregunta, me dijo que vio una luz. Antes de haber presenciado esa luz. ¿Quieres ir a ver a Dios? ¿Usted qué piensa? ¿En qué piensa? No, pues yo creo que... Yo digo, ¿dónde se va el espíritu? El suyo va a caber a donde sea. Me refiero al espíritu. Una caja de zapatos y a la verga. ¿A dónde se va el espíritu? Esa es buena pregunta. En una cajita de dominó. Sí, eso sí pienso yo a veces, compa. Como que yo sí pienso que uno tiene que... Como la película de Coco. Sí, un espíritu, exactamente. Que como ya no es masa, ya no lo pueden ver. Pero siento que cuando uno se lo lleva a la chingada, así... Como que brota el espíritu a una dimensión desconocida. ¿Pero qué hace lo que mueve el cuerpo? ¿El espíritu que tenemos adentro? ¿O la...? ¿Tú lo tienes adentro? El espíritu, güey. Uy, Dios. Padrino, con todo respeto, el espíritu me refiero a Dios. Porque dicen que cuando se te sube el muerto es porque tu espíritu se te sale y quiere entrar a otro espíritu. No, a ti se te sube el muerto, no sé por qué. No, güey. ¿A ti? Oiga, a mí nunca, yo nunca he presenciado esa ese rollo de que se sube el muerto. El negro de Whatsapp, se te sube. El negro de Whatsapp. ¿A tu mamá, Marito? Ya le subió a tu papá. Bueno, eso me decía a mí. Bueno, ¿quién? ¿Y allá qué piensas? El del Whatsapp, güey. ¿Se le subió el muerto? Carlos, ¿támonos? Carlos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasa después de la muerte? Que nos convertimos en Maluma, va a decir. No, güey. ¿Qué piensas en el paso de la muerte? Que uno se va a otro, a otra parte, no sé. ¿Como en avión o en camión o cómo? Caminando. Caminando. ¿Usted cree que nos vamos, nos vamos, cómo se dice, pagando nuestras culpas, nuestras consecuencias, lo que dejamos en la vida, en el mundo? Yo que sí. ¿Sí? ¿Usted cree que alguien nos juzga allá arriba? Mario. No sé, hombre chingado se llama a esta conversación, pero... Pero está bueno, está bueno. Está interesante, no se duerme uno. Fíjese que yo siento que... que pudiera ser, pero no como le digo, que lo van a juzgar a uno conforme a religión. Yo siento que por acciones puede ser más. O sea, si fuiste bueno, imagínese, pues, si fuiste bueno, si hiciste buenas acciones, a lo mejor no tiene mucho que ver la religión que hayas profesado, ¿no? Me refiero yo. No sé qué opina nuestro compañero Mayito de eso. Eres muy sabión. A ver, yo tengo una opinión aquí. A ver. ¿Cómo sabemos? Bueno, yo la neta, pues, también me considero católico porque, pues, esa... Esa religión me inculcaron, pues. Me inculcó mi padre. Me inculcó mi padre y mi madre, vaya. Pero doy cuenta que yo no... ¿Cómo sabemos que a lo mejor nos vamos a ir a...? Sí, nos llevan un malazo. ¿Cómo sabemos que a lo mejor nos vamos al cielo? ¿Cómo sabemos a dónde nos vamos? Yo me voy al cine. ¿Cómo sabemos? A ver. Eso sí. ¿Cómo sabemos si contar religión ya te vas a ir para otra parte diferente a los demás? ¿Y por ejemplo los enanos serán otra parte? Es mentira. Ni modo que se vaya para un champiñón en el Mayito cuando se muera, como pitujo. ¿Habrá un minicielo? ¿Habrá un minicielo para los enanos o...? Será la misma verga. Perdón. ¿Y para los otros? ¡Ay! ¡Ay! Para los otros. ¿Para los otros qué? ¡Ay! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar las virtudes, las virtudes de ser chapo. Ahí va. Son toallas. Esta me gusta. La virtud de ser chapo. La virtud de ser chapo. No, no. 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 Está más duro que la que traigo colgando. No, no. Ahí está el closet. Todo lo que da también. No hay servilletas para cobijas. No, no. No hay servilletas para cobijas. Ahí está, ahí servilletas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Los digas viejo! Ya tapaditas, ya me diste. Vamos a probar de eso. ¿Qué tal vamos? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Ya? A ver, vengan. Pues... Pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. ¡Gamá, jamá! ¡Este estoy güey! ¿Qué? ¡Vale usted! ¡Vale! ¿Estoy practicando? ¡Sí! Ahí está. ¡Varte, varte, varte! ¡Varte, varte! ¡Varte, varte, varte! ¡Varte, varte, varte! ¡Varte, varte! ¡Varte, varte! ¡Varte, varte! ¡Varte, varte! Ahí está. Las virtudes de ser chapos, señas. Aquí estamos uno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice? Ya, ya, ya...